Y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejen caer en la tentación, mas líbranos del mal. Escuchen bien, esta frase me encanta del Padre Nuestro, donde dice, Porque el tuyo es el poder y la gloria por los siglos, por los siglos. Después de que Juan fue encarcelado, dice el Padre Nuestro, vino Jesús predicando el Evangelio del Reino de Dios. Y cuando Jesús, ¿saben cuál era la pasión de Jesús de dar a conocer al Reino? Él nos iba a conocer de una manera sencilla, pero poderosa. Al ciego lo puso, al sordo lo puso, al que no podía caminar lo puso, Al que estaba muerto lo resucitó. Alabado el nombre de Jesús. Imagínense, si nosotros no nacemos de nuevo, nunca, en otras palabras, nunca vamos a poder ver los milagros del Reino de Dios. Pero ver los milagros del Reino de Dios, no va a estar ahí, porque el Señor todavía ha prometido que donde Él va a estar, Él quiere que nosotros también estemos. ¿Y dónde va a ser? En su Reino. Aleluya. Pero entonces, para poder irnos a vivir con Él a su Reino, tenemos que nacer de nuevo. Y sepa, como dijo el hermano, entender en este día, no estamos diciéndole, como dijo el hombre, imposible meterse al vientre de la mamá y nacer como su reino. Jesús no estaba diciendo eso. Jesús le estaba diciendo la necesidad de nacer de nuevo. Cambiar de actitud. Si antes usted era un mentiroso hoy, no había nada más. Si antes usted decía cosas que les acabaron a Dios, usted hoy va a cambiar de esa manera de vida. Él demostrará que usted ha sido de nuevo. Y tiene, por lo tanto, la opción de qué? De ver, prepárese, porque si usted ha nacido de nuevo, usted tiene que prepararse para comenzar a ver los hechos milagrosos del Reino y prepárese porque Cristo viene pronto para llevarnos a su Reino. Tiene la voz también, tiene la bendiga de los guantes. Gracias a nuestro hermano Bernal por haber comentado este motivo en la exploración de este día. La familia de nacer de nuevo. Gracias a nuestro hermano Bernal. Entonces, pongámonos sobre nuestros mismos vamos ahora. Aleluya. Y le vamos a dar gracias a Dios por esto tan lindo. Gracias por la dirección. Me gusta la chispa de nuestro hermano Bernal. ¿Qué le tienes para elegir? ¿Qué le sigamos diciendo? Amén. Aleluya. Yo puedo sentir que hay una predicadora náca. La vamos a poner pronto a predicar. Amén. Porque siento el Espíritu que ella va a ser una mujer de fuego predicando. No sea orgullo, pero ya que Dios conoce algo en mi corazón. Y siento que cada uno de los que estamos aquí tenemos que obrar el propósito del Padre de Dios. Amén. Aleluya. Le quiero dar gracias y quiero agradecer la vida de nuestro hermano Herakio. Que Él está haciendo lo posible, poquito a poquito, nos está ayudando desde el sonido, hermanos. Así que Dios te bendiga Herakio. Él bendiga a su familia. Él lo hace de todos sus corazones. Sabía, al primer día regreso para meterle un nombre. Dios te bendiga a los hermanos Judi también, que es un paro de Dios que también nos ayuda increíblemente. Y a cada uno de los que están aquí, gracias a Cristo por ayudarnos en ese bajo. Gracias a Manu Huerta por ayudarnos con esa guitarra. A Judi también con esa guitarra. Gracias, aleluya, a los que cantan en el coro. Gracias a los niños. Que a los niños les gusta pasar y cantar en el Señor. Qué lindo, a mí me gusta Dios eso. Amados y hermanos, Dios me lo bendiga a la mitad. Y quiero orar por ustedes desde el día. Quiero hacer una pasión para que esa, para bien haber nacido, ustedes puedan de aquí adelante experimentar milagros a su vida. No hay que experimentar milagros a su vida. Porque hay mucha gente que no creen en milagros, pero yo sí sé que Dios ha su milagro todos los días. ¿Por qué es eso? En la misma derecha, por ejemplo, que perdemos cada mañana un milagro de Dios. Es que podamos ver, es un milagro de Dios. El que podamos ver, es un milagro de Dios. El que podamos matar, es un milagro. El que podamos ver, es un milagro. El que podamos luchar, es un milagro de Dios. O hubo un hombre un día que me preguntó a él Y me dijo, Señor ¿Por qué no le das un millón de dólares? Dos millones de dólares Yo quisiera ser millonario Y dice que el Señor le dijo ¿Me está bien? Le dijo a mí conmigo ¿Cuántos millones quieres que yo te dé A cambio de tus piernas? ¿Cómo, Señor? Dime A cambio de tus piernas, sí Dame tus piernas Y dime cuántos millones que tú quieras que yo te dé Señor ¿De qué me serviría a decir conmigo Si yo fuera millonario Y no tuviera mis piernas ¿Cómo yo disfrutaría de esos millones? Le dijo al Señor Está bien, pero entonces dame tus brazos Dame tus brazos Y yo le doy los millones Le dijo, Señor ¿Cómo hacer? ¿Y qué voy a hacer? Yo sin brazos Y con millones Dice que lo vuelvo a deducar Señor, yo quisiera ser millonario Para disfrutar Hijo Y se mantiene todavía ¿Cuánto valen tus pies? ¿Cuánto valen tus manos? ¿Cuánto vale cada pedazo de tu cuerpo? Vale Millones ¿Quién quiere decir algo? Cada uno que estamos aquí Somos millonarios Y no lo sabemos Somos millonarios Ese ojo que Dios le ha dado Y vale a ver Eso vale millones Ese oído que usted tiene y puede oír Vale millones Porque aquel que pierde ese ojo Tiene que pagar millones Para poder tener Y nunca lo pone igual Así que si usted tiene toda su bendición Que le ha dado Diga gracias, Señor ¿Cuánto le dice que le ha dado Soy un millonario de Dios? Diga no, díganme Soy un millonario de Dios Digo, soy un millonario de Dios Aleluya En cambio de Dios Yo no doy gracias Por este día Por cada uno de mis amados Amado Dios Yo no doy gracias Por la maravilla de la palabra La maravilla de nacer La maravilla de nacer Madre La maravilla de nacer Te damos la oportunidad De ver una dimensión nueva Como el niño que sale del vientre Que nueve veces está en una dimensión Pero cuando la hace pasa a otra dimensión A una dimensión mayor A una dimensión más grande A una dimensión donde sus ojos Comienzan a ver lo que antes Su vientre no veía A una dimensión donde sus oídos Comienzan a escuchar Los sonidos malteros Que antes dentro del vientre no escuchaba A una dimensión que nos deja mirar A una dimensión que nos deja mirar Y a un nacer del nuevo Un nacer del Espíritu Dios mío Te pido que los que estamos presentes Aquí cada uno se lleve Señor amado Esta palabra y que cada día al despertar le pueda decir a Dios Señor gracias por darme la oportunidad de haber nacido de nuevo gracias por darme la oportunidad de saborear los sabores nuevos del Espíritu de poder ver los colores fabiosos del Espíritu de poder experimentar las sensaciones más hermosas del Espíritu Dios mío te doy gracias por cada hermano, cada hermana y te pido Señor amado que de aquí de verdad de lo que hemos nacido de nuevo, vamos a ver no solamente que escuchemos de un Dios que hace milagro sino que vamos a ver al Dios de los milagros actuando a nuestro favor que no solamente Señor amado, se pago de un reino que envía tu verdad sino que tengamos la plena seguridad de que queremos hacer el reino contigo Señor bendito sea tu nombre sobre la cadera de una sola sobre la vida de cada uno de ellos bendito sea tu nombre Dios eterno desde bendita para seguir y de la puerta del sol hasta que sale encarnecido sea tu nombre sobre tu pueblo Padre yo bendito a tu pueblo y te pido Señor que tú lo lleves en este día en tu bendición y la palabra que toquemos sobre sus corazones pueda Señor amado ser recordada por tu Espíritu en esta semana Señor presentamos la semana que viene cada día, cada minuto, cada hora, cada segundo, cada día y te pedimos Señor que entre el mundo que amanezca hasta que anochezca tuve con cada uno de nosotros Dios protegernos Dios cuidernos Dios sustentanos Dios levantanos Dios santos Dios santos Dios libananos Señor Dios guía la ansiedad Dios ponga alegría y gozo en nuestra vida todo en cada uno de nosotros paz yo te bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y del Hijo que Dios se bendice que significa y sin santidad nadie verá al Señor Dios bendiga que el Padre puede salvarte con la paz del Señor Aleluya ¡Suscríbete al canal!